Gracias, Presidente. Vemos que las listas de espera no solo han llegado a nuestro sistema de salud, sino también a esta comisión, porque realmente que estamos tratando de un tema de introducción en abril, estamos en diciembre, la agilidad, igual tenemos que hacer una ómnibus de agilidad de procedimientos parlamentarios, porque vaya tela. Bueno, a ver, si el Grupo Descarreplica no acepta la enmienda de convergencia, también pediríamos que se hiciese una votación separada respecto a la propuesta, también acabando en Hospital de Belviche, pero por una situación diferente a la del Partido Popular. Claro, porque dice el Parlamento de Cataluña insta al gobierno de Argentina y trata de mantenir los recursos, mantenir no, toda cosa es recuperar los recursos que tenía previamente los recortes, porque claro, esto entra en abril, porque estamos en diciembre, entonces el mantener, si volvamos a mantener lo que existe actualmente, estaríamos perdiendo aquello que se ha recortado. Por lo tanto, sería recuperar. En este caso, si se hiciese votación separada, nos abstendríamos o votaríamos en contra desde el primer tramo y votaríamos a favor del poner en marcha el funcionamiento de la segunda fase de ampliación del hospital. Claro, creemos que ya como estamos en una comisión donde generalmente hacemos inventario de buenos propósitos, creo que sería conveniente que el Grupo Descarreplica valorase el aceptar la enmienda del Grupo de Convergencia. Solo tiene un fallo respecto a la anterior enmienda aceptada, en otro tema diferente, bien es cierto, que es que aquí ni siquiera se pone en el marco de elaboración de los presupuestos, con lo cual, ni que solo sea por un poquito de tapar todos los flancos, sería bueno que lo hubiesen incorporado, porque si no, quedaría aplazado sin edíe su propuesta. Pero bueno, ya le digo, creo que es imprescindible la recuperación de la inversión en el hospital de Belviche y es imprescindible y es poco opinable la necesidad de acabar esa segunda fase del hospital. Es una cuestión presupuestaria y de prioridades políticas, sobre todo de prioridad y qué modelo estamos construyendo, está construyendo este Gobierno respecto a nuestra sanidad pública y la voluntad que tiene respecto al futuro de los centros de referencia de nuestra comunidad. Gracias, presidente. Gracias.